Y bueno, vamos a iniciar rápidamente con los hechos. Les contamos que los aguinaldos de hasta 1.500 dólares serán exonerados del pago del impuesto sobre la renta en la Asamblea Legislativa. También fueron aprobados beneficios para la diáspora. Los trabajadores que perciban un aguinaldo hasta 1.500 dólares no pagarán impuestos sobre la renta. Esta propuesta es similar a la presentada por diputadas del FMLN a inicios de mes cuando solicitaron incrementar el techo a esta misma cantidad, puesto que la ley únicamente exonera el pago de renta a los aguinaldos que no sobrepasen los dos salarios mínimos. El ministro de Hacienda detalló la cantidad de salvadoreños que se beneficiarán con esta medida y lo que implica para el Estado. Alrededor de 560.000 salvadoreños se beneficiarán directamente de la exención de impuestos sobre la renta del aguinaldo y esto le costará más o menos al Estado alrededor de 5 millones para el presente ejercicio fiscal. Es decir, un sacrificio fiscal pequeño para algo que va a generar un gran beneficio en la economía familiar de todos los que reciben un aguinaldo hasta 1.500 dólares para el año 2022. Y cuando realicen su declaración, allá por el mes de abril, deberán incluirlo en la casilla de rentas no grabadas para que no compute impuestos sobre la renta al final del periodo. Por otro lado, los salvadoreños en el exterior que visiten el país en esta temporada navideña también serán exonerados del pago de impuestos por introducción de bienes nuevos con un valor de hasta 3.000 dólares. Todo aquel salvadoreño que entre, tanto por territorio terrestre, aéreo, van a poder ingresar al país y ser exonerado de cualquier impuesto, un máximo de 3.000 dólares. Con esto ayudaremos a nuestros compatriotas de que puedan traer todos esos regalitos para sus familiares y que puedan compartirlo. Quienes vengan al país a hacer turismo interno también serán exonerados del pago de impuestos por artículos destinados a este fin. Así como los salvadoreños extranjeros que vengan a nuestro país a hacer turismo interno, que puedan traer equipo deportivo, tanto acuático como de montaña, también no van a pagar impuestos hasta 3.000 dólares. Eso le ayuda a la economía de nuestro país porque se invierte en el turismo, ganan los restaurantes, los hoteles, etc. Y eso pues genera mejor economía para nuestro país. De acuerdo con los diputados, la exoneración del cobro de impuestos a bienes nuevos que ingresen al país tendrá una vigencia a partir del 1 de diciembre de este año y finalizará el próximo 31 de enero de 2023. Este es un informe de...